Hola amigos de Amor por el Volleyball, hoy tengo el enorme placer, el honor y la alegría de poder conversar con un entrenador argentino, y para mí lo personal es muy emocionante porque obviamente como chileno me da un placer gigante ver a mi selección masculina jugar a tan buen nivel, participar en el mundo, y la verdad que bueno, yo fui jugador chileno tuve una selección y siempre nos faltaba algo, pero hoy día uno puede ver un equipo que está jugando y obviamente bajo la dirección y un trabajo, un proceso súper lindo y largo de Daniel de Hamkin, que está conmigo hoy día conversando. ¿Cómo estás Daniel? Mucho, mucho gusto Hola, buenos días. Igualmente para mí es un gusto estar contigo especialmente y sin duda compartir esta charla con todos aquellos que quieran mirarla Buenísimo. Oye Daniel, cuéntame un poco, ¿tú por qué entraste al Volleyball? Obviamente uno entiende que en Argentina el deporte es súper importante está el fútbol, que hay una religión, hay básquet, el rugby, hay muchísimos deportes ¿Tú por qué elegiste y dónde empezar con el Volley? Bueno, este es un tema que seguramente acá en Chile, con tantos argentinos dando vuelta ha empezado a entenderse, y que es el fenómeno del club Exacto El fenómeno del club es que uno va al club, como hay tantos clubes en Chile y el modelo del club es que uno practica todos los deportes se hace de amigos y con tu grupo de amigos empezás a practicar un deporte a mí me tocó esa situación en particular y con todos mis amigos empezamos a jugar al Volley nos enteramos que había un deporte súper lindo y elegimos el Volley para empezar a practicar yo me incorporé un año más tarde a ese grupo el club es Pérez en San Martín, en la provincia de Buenos Aires muy cerquita de la General Paz, para los que conocen la capital federal de ahí salió un jugador maravilloso que hoy solo se ve opacado en su gran dilopuenza por De Checo, que es Waldo Cantor y muchísimos de mis compañeros, además de yo ser entrenador muchos de ellos estuvieron muchísimo tiempo ligados al Volley como dirigentes, como entrenadores, como jugadores y la elección vino por ahí, empecé a jugar cuando tenía 15 años en aquel momento la Federación Metropolitana de Volley que es donde nosotros jugábamos tenía desde cuarta división hasta primera división y nosotros empezamos en cuarta división y fuimos ascendiendo, yo como jugador joven en aquel momento solo había una categoría inferior no como ahora que hay sub-14, sub-16, sub-18, sub-21 en aquel momento la Federación Metropolitana obligaba a solo tener como mínimo una división inferior y nosotros nos incorporamos como jugadores jóvenes en aquel momento al equipo y fuimos armando el equipo con un entrenador maravilloso que tiempo después fue entrenador de la selección argentina Alberto Reutmann, vive en Italia, dirigió en Italia digamos que está haciendo su vida en Italia como muchos de mis compañeros que viven en el exterior y él armó un equipo particularmente que ascendió campeón todos los años de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera no sé si tenemos el récord de ascenso en aquel momento pero sin duda que el trabajo que se hizo en aquel momento fue maravilloso muchos de nosotros no quiero nombrar a mis compañeros porque seguramente me olvidaré de algunos pero muchos de nosotros seguimos hoy relacionados con el volei y muchos estuvieron muchísimo tiempo relacionados como el volei sea como entrenadores que como dirigentes perfecto, buenísimo sí, bueno, hay varias cosas uno, bueno, el tema del club que tú comentas en Argentina y la gran mayoría de los que he entrevistado por argentinos me hablan un poco lo mismo de la mística que hay los clubes de la vida familiar deportiva que es muy, muy potente aquí también en Chile hay clubes pero hay algo especial en Argentina con respecto a los clubes y también con respecto al club cuando tú comenzaste yo tuve también la suerte de conversar con Waldo Cantor y él me mandó una foto donde estás tú muy jovencito están todos Roitman, él muy, partiendo jugar así que maravilloso uno entiende toda esta historia de dónde viene oye Daniel y cómo fue dándose tu ilusión en el deporte jugaste hasta qué edad en algún otro club cómo fue un poco tu historia al comienzo jugué siempre en Pérez llegó un momento en realidad no fui un año intermedio a otro club a jugar a YPF y después volví al club a jugar y ahí empecé como entrenador una época con tantos jugadores maravillosos que nombraste que deben haber contado la década del 80 donde muchos de ellos se fueron a jugar al exterior juntos con ellos se fueron muchos entrenadores a dirigir al exterior en el caso de Julio Velasco Roitman tantísimos otros y ahí yo empecé a ver la posibilidad de poder ser entrenador en Pérez pero eso disculpa Daniel pero eso del paso a decidir ser entrenador ¿cómo se dio? porque muchas veces uno es jugador y muchos hemos intentado ser entrenador pero se necesita una pasta especial hay que tener talento siempre sentí que era bueno enseñando ya perfecto siempre lo sentí se dio primero la posibilidad en el club de ser entrenador ya y empecé a sentir que efectivamente ese era mi camino mira y bueno empecé a hacer los cursos claramente lo que lo que debiera haber hecho al revés ¿no? uno debiera capacitarse para poder encarar una tarea y yo lo hice al revés y tuve la suerte y mala suerte de que rápidamente los los equipos que yo dirigía que eran ya los equipos del club de divisiones inferiores ya después de estos seis siete ocho años que yo jugué que yo estaba jugando y ligado al volei ya la federación metropolitana había puesto esa obligatoriedad de tener todas las divisiones inferiores y vos querías jugar en primera división claro y yo empecé a entrenar a los más chicos perfecto y de hecho también en algún momento fue como ayuda a los jugadores ¿no? como que los jugadores pudieran hacerse cargo de las divisiones inferiores como una pequeña ayuda económica y muchos de ellos yo recuerdo que igual lo dirigía a los mini antes de irse y tener su carrera súper exitosa en Europa y yo empecé a dirigir a los en aquel momento se llamaba cadetes juveniles ahora debieran ya perdí más o menos la fecha debieran ser sub 14 15 16 17 y me fue me empezó a ir bien me empezó a ir bien el equipo jugaba bien yo me sentía a gusto yo seguía jugando en la primera división del club y llegó un momento en el que yo fui avanzando con esos jugadores un poco lo que me pasó en Chile y yo fui avanzando claramente no jugaba con ellos pero fui avanzando con esos jugadores empecé con ellos cuando eran cuando tenían 13, 14, 15 y 3 años después ya jugaban conmigo en primera y ya que hablamos de los argentinos como buen argentino empieza esta cosa de la irreverencia que tienen los jugadores al momento de jugar yo era el entrenador y ellos jugaban conmigo jugaban casi mejor que yo y me pareció que era el momento de dejar y dejé muy joven a los 25 años dejé de jugar cosa que me arrepiento ahora creo que podría haber tenido un montón de de alegrías relacionadas con el volei como jugador y que las tuve como entrenador ¿no? porque bueno soy entrenador desde muy joven y eso me permitió por suerte hacer una carrera siempre ascendente cosa que con la carrera dilatada que tengo como entrenador no siempre fue así porque a veces uno se queda sin trabajo bien hay épocas buenas y épocas malas como a los jugadores como la vida entonces en aquel momento siempre fue ascendente y ahí empecé bueno me llamaron de otro club dejé el club fui a otros y ahí empezó una carrera profesional en donde la vida me fue llegando a distintos lugares exacto y además de Argentina tú tuviste también en otros países cuéntame un poco de esa experiencia de entrenador de empezar a conocer el mundo de ver otros sistemas otros mundos otras mentalidades porque obviamente el volei en Argentina tiene un estilo tiene una forma de jugarse de respirar ¿cómo lo viste tú cuando ya como entrenador argentino tuviste que ir a otras partes y decir ya ok yo soy entrenador este es mi camino ¿cómo lo empezaste a experimentar? bien hubo relacionado con este momento la década del 80 donde hubo un entrenador que hizo la cuenta de cuántos estaban en el exterior entre jugadores argentinos y entrenadores jugadoras ¿no? cuando hablo jugadores jugadoras y había más de 400 mira entre jugadores entrenadores entrenadoras jugadoras eso nos dio a nosotros los más jóvenes la posibilidad de dirigir rápidamente primera división fue lo que a mí me pasó y empezar a pensar que así como dirigía en Argentina podía dirigir en otro lado con tantos jugadores en el exterior obviamente como pasa aquí en Chile que se conocen en el 90% se conocen bien me llamaron algunos y no quería ir a dirigir a Italia que si había había una posibilidad había un club que estaba cerca del lugar donde ese amigo ese que había sido compañero mío y que todavía jugaba vivía si quería ir y yo le dije que sí dejé todo tenía 29 años dejé todo y me fui a Italia al dirigir Italia Serie B en aquel momento no había tanto como ahora A1, A2, B1, B2, B2 ahora bueno estaba ya 3 fui a dirigir Serie B estuve dos años en ese lugar y después volví a Argentina con una propuesta muy interesante de Boca Juniors club al que yo había pasado había estado unos meses y había aceptado la posibilidad de ir en Italia estuve los dos años en Italia las dos temporadas que son 3 años digamos viste que es partido que empieza en septiembre termina en junio y ahí volví a Argentina volví a dirigir a Boca ya había tenido una pasada muy cortita estuve hasta el 97-98 en Boca y después fui a España a dirigir a Tenerife que tengo los mejores recuerdos bueno de Italia también tengo los mejores recuerdos en Tenerife dirigí masculino volví terminó la temporada no recuerdo si hice una o dos temporadas en Tenerife en Tenerife como pasa en muchísimos lugares de Europa como están apoyados por la municipalidad por las intendencias el dinero cambió y bueno se quedaron con un entrenador y yo fui a dirigir a Alicante Femenino un equipo que en diciembre cambió al entrenador porque le iba mal y bueno yo cambié un equipo que había ganado un partido de 13 hicimos una muy buena campaña y no fuimos al descenso lo mismo porque no había manera de remontarla y esa fue una de mis primeras experiencias en el volei femenino así que dirigí masculino y femenino en Europa y realmente la pasé muy bien bueno comentarte que mi papá es entrenador también fue jugador y fue entrenador y yo siempre de pequeño lo acompañaba y lo miraba cuando él anotaba sus cuadernos sus planificaciones y en el fondo siempre lo que tú me decías que es muy cierto esto de tener pasta para ser entrenador de poder dirigir o enseñar es parte también de lo que yo veía en él pero es muy complejo porque la gente no ve eso la gente ve a un entrenador y ve esta parada en la cancha te estás sentado y no ve que hay un trabajo enorme de planificación táctico estratégico de cómo comunicarse con los jugadores porque una cosa es entrenar otra cosa es comunicarse llegar a entendimiento saber qué le pasa al jugador que él entiende lo que tú quieres entonces hay un proceso súper complejo y lo encuentro fascinante porque es parte del deporte y uno ve de pronto equipos que han sido exitosos y uno entiende que detrás hay un trabajo gigante quería un poco preguntarte cómo los vivió tú habiendo estado en distintos procesos tanto en Argentina en Europa en Chile cómo lo vives tú esto del vivir del vóligo porque de repente hay gente que dice ya yo salgo de la cancha y me olvido pero hay gente que mi papá no sé mucha gente que sigue todo el día pensando en vóligo 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 leyendo estudiando escribiendo notando yendo a otros partidos cómo lo vives tú y desde entonces hasta ahora claramente viene relacionado con cualquier como cualquier trabajo en lo que uno es apasionado entonces claramente como le pasó a tu papá yo estoy todo el día como la mayoría de los entrenadores incluso que no son full time porque esa esa es una cosa que nos pasa a los entrenadores digamos yo digo siempre yo no soñé con ser entrenador de una selección extranjera no era mi objetivo no me voy a dirigir a Europa me voy a dirigir a Chile la selección porque mi objetivo es ese la vida me fue llevando y me fue acomodando yo siempre quise dirigir y no tengo problema con volver a empezar de hecho ayer empecé a entrenar de nuevo a los sub 19 de Chile entonces no tengo problema con volver a empezar dirigir jugadores jóvenes entonces claro lo nuestro es esta cosa de todo el tiempo estar pensando cómo llegarle a los jugadores y cómo hacer para que ellos entiendan lo que nosotros queremos queremos decir yo siempre incluso cuando voy a los cursos digo ojalá solo fuera un problema técnico el del volei ojalá solo fuera eso no tendríamos problema nos pondríamos contra la pared a aprender la técnica la red que tenés ahí ese fondo de red tan maravilloso atacar listo ojalá fuera solo eso entonces bueno estamos pensando todo el tiempo en cómo llegarles cómo explicarles a cada jugador en particular digamos entrenar el deporte de conjunto pero entrenar a los jugadores como si fuera un deporte individual qué cosas tienen ellos que mejorar de manera particular insertos en ese equipo más allá de lo que nosotros necesitamos de cada uno es distinto en inferiores que en adultos en adultos el esquema además de mejorar la técnica la táctica el esquema es muy importante en inferiores el esquema tiene que ver con poder pienso yo desarrollar la mayor cantidad de técnicas con los jugadores poder desarrollar la mayor cantidad de técnicas y encontrar un modelo que te haga desarrollar todas esas técnicas para que él sienta que todo eso le sirve entonces bueno mi vida está dedicada al volei desde antes de ser full time yo hice muchos trabajos relacionados con el volei digo además del volei pero siempre mi cabeza estuvo cuando tenía un minuto en anotar algo que se me ocurría y me parece que esa es la base de nuestra tarea la pasión la pasión de cómo uno lleva adelante esta tarea y cómo podés hacer que esos jugadores la reciban de igual manera de que entiendan de que a veces no todos pueden llegar a la selección por decir el máximo a lo que vos puedes llegar en tu país no todos pueden jugar en primera y así todo hacerlo con la misma pasión es verdad es verdad es muy interesante y se me mezclan muchas cosas en la cabeza lo estoy pensando puntualmente ahora con respecto a lo que tú mencionas con respecto al tema de la comunicación con los jugadores y hace muy poquito yo tuve y perdona los autoreferentes pero uno empieza a pensar cosas que tú has hablado y has conocido de Silvano Prandi entrenador italiano que él tuvo en Italia a un jugador ruso que era Yuri Sapega que después falleció que era un gran jugador extraordinario y él era central y para ser ruso era bajo en medio metro 90 metro 91 pero era extraordinario saltaba y Silvano me contaba que este jugador ruso no hablaba todo el mundo él hablaba 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 y todos opinaban los italianos y el ruso callado callado pasaban como 3-4 meses cuando el ruso le dijo a Silvano que él nunca había tenido esa oportunidad de hablar porque en Rusia los entrenadores eran el ruso Karpol Platonov y los jugadores aceptaban entonces claro hay modalidades y formas de ver el voley que son distintas y ahí obviamente en la comunicación que es tan importante lo que tú dices o sea claro el jugador puede medir 2 metros puede ser técnicamente perfecto pero quizás algo le falta o tiene miedo o tiene angustia no sé y súper importante ver esto el trabajo y saber que es un trabajo relevante muy relevante en entrenamiento y ahí uno entiende porque hay equipos que ganan y otro equipo no teniendo quizás estatura potencia gira recursos y eso a mí también me apasiona mucho y obviamente me interesa mucho conversar con gente como tú que está metido todo el día y que ve eso y tiene jugador y tiene proyectos entonces para mí es muy interesante la verdad que lo encuentro sumamente relevante así que quería un poco para no hablar tanto preguntarte a ti cómo fue esto de venir a Chile porque me imagino que en general en Chile hemos tenido grandes entrenadores argentinos de todo fútbol básquet rugby cómo fue para ti esto de cuando te ofrecieron o empezaste a hablar con la gente de la feboche decir ok voy a Chile donde el vóleybol a diferencia de hoy día está mucho más lejos de lo que estamos hoy día estamos mucho más lejos a nivel sudamericano y pequeño mundial cómo fue para ti esto de y un poco la historia de de venirte a Chile mira fue muy sencillo porque yo estaba trabajando en la Secretaría de Deportes de Argentina lo que es el IND acá una cosa así dirigiendo además de vóley dirigía vóley pero dirigía unos juegos deportivos en Argentina que se llaman Juegos Evita ok por Eva Perón yo era el director deportivo en ese momento estaba y se comunica conmigo Hugo Jaure que fue el entrenador de la selección femenina entre 2008 2015 2016 más o menos se comunica conmigo porque bueno somos amigos incluso él fue mi entrenador era el asistente técnico cuando yo jugaba y me ofrece venir por cuatro meses a Chile en el 2010 en ese momento había dos competencias entre enero y abril los juegos Ode Sur en Medellín y el sudamericano Sub-19 en aquel momento bien bueno sí voy entonces yo vine un poco inconscientemente vine por cuatro meses pedí licencia hay varias anécdotas con respecto a eso pedí licencia y me vine a Chile a dirigir la selección con mucha ingenuidad de mi parte acerca de lo que podía pasar pero a mí me pareció una oferta maravillosa cuatro meses dos campeonatos acá me encontré con que eso no estaba muy bien visto como que el trabajo a largo plazo porque después esto lo hablé con muchos entrenadores y entonces a mí me pareció maravilloso voy cuatro meses juego dos torneos internacionales qué más no lo digo desde la inconsciencia del entrenador de encontrar un equipo y creer que lo puede cambiar y puede bien llegué acá me acuerdo que fui al torneo de Providencia me senté a hablar me senté a mirar los partidos se me acercó un jugador muy jovencito se me sentó al lado se me empezó a hablar yo le digo ¿quién soy? yo juego en la selección de Chile me dice vos juego en la selección de Chile si lo decido yo Simón Guerra ok 13 años la de fachatez perfecto este chico que lo demostró está jugando muchos años después bueno nos pusimos a hablar qué sé yo sí yo sabía que usted era el entrenador por eso me acerqué así digo bueno juntame a todos los jugadores de tu edad bueno ahí junté a todos los jugadores y le dije bueno cuando termine el torneo de Providencia no sé qué día el 17 sí me acuerdo el 17 de enero nos ponemos a entrenar ahí empecé a ver a los jugadores estaba jugando Dusan Vicente Parraguirre cuando lo vi a Vicente dije este va a ser el libro de la selección el libro mirá qué visión hoy lo pongo a hacer atacar por todos lados pero bueno era muy chiquito muy menudito bien y así empezó la carrera vamos a jugar a Medellín para no ponerme porque me empiezo a acordar de cosas que tienen que ver con esos jugadores vamos a jugar a Medellín como el primer primero hacemos una una gira por Perú con esos jugadores esa selección estaba integrada entre otros por Sebastián Geber Matías Parraguirre Pesenti el armador era Felipe Corrego bien vamos yo jugamos cinco partidos en Perú perdemos tres yo estaba desahuciado desahuciado dije ahí sí me empecé a cuestionar todo esta inconsciencia de venir a un país con poca tradición voleibolística donde los recuerdos había que remontarlos al 81 82 por eso no quiero herir a nadie no quiero cargarme la historia del volechilero encima pero para mí era bueno el equipo que jugó acá el sudamericano juvenil en el 81 por ahí o 80 por ahí equivoco alguna fecha el mundial del 82 etc bien perdemos tres partidos yo desesperado llegamos a Medellín jugamos algunos partidos con Colombia y hacemos algunos partidos amistosos y el primer partido jugamos con Brasil y le ganamos Brasil nosotros era sub 23 nosotros fuimos al límite de la edad claro y Brasil fue con los sub 19 ya entre ellos soy jugador más conocido Lucarelli perfecto bien le ganamos 3-1 le ganamos 3-1 en la tribuna estaba viendo en la tribuna no en la cancha porque esto me lo corrige siempre Jorge Pino en la cancha en la cancha por obviamente dicha no en la tribuna lo estaban viendo él y Neven Illich presidente del comité olímpico y presidente de Panamá y le dice esta frase a este lo trajimos por cuatro meses así le contrató por un año bien y así empezó la carrera en el 2010 vine contratado por cuatro meses en ese partido producto del trabajo anterior no mío yo lo que hice posiblemente fue cambiar algunos esquemas posiblemente el éxito de tener un entrenador que ve las cosas distintas que cambia un poco el centro de la discusión que a veces lo que pasa digo de la discusión del problema en el juego nos hizo ganar con Brasil después volvimos con Argentina salimos jugando y ahí empezó la carrera de en Chile fuimos a jugar ese sudamericano perdimos todos los partidos todos todos 3-0 y ahí ya con la idea de estar solo un año ya no la idea de proyectarme 13 o 14 sino la idea de hacer todo empecé a delinear lo que para mí debiera ser una selección adulta en Chile la dirigiera yo o la dirigiera cualquier otro yo no tenía intenciones de mantenerme en el puesto de hecho tuve que renunciar a mi trabajo en Argentina ahí mismo y digo de inconsciente porque ahí mismo me encontré con el presidente el secretario de deporte de Argentina que me dice chichón pero que haces acá vos no pediste licencia por cuatro meses nunca porque lo dijiste que ibas a dirigir no mirá Claudio era Morresi que fue jugador de fútbol digo mirá Claudio en realidad además te quiero decir y si me imagino que después de lo de ayer te ofrecen un contrato por 10 años no solo por uno bueno está todo bien que si yo cuando vas a Buenos Aires pasas por la secretaría y renuncias y ahí empezó todo y con Silvano Oprandi ya que lo nombraste tenemos una anécdota maravillosa primer partido no primera gira que yo hago por Argentina jugamos algunos partidos por Buenos Aires con la selección argentina y vamos a jugar a Santa Fe un triangular Argentina Bulgaria y Chile el técnico de Bulgaria era Silvano Oprandi mira bien jugamos nosotros si no quiero aventurar el resultado pero creo no haber pasado de 14 ya ok terminó nos pusimos el hongar y Silvano me dice en Italia bueno me dice por favor pueden el hongar afuera que nosotros queremos entrenar mira después un partido claro lógico no había ni traspeado lo dijo con mucha educación puede parecer como si lo hubiera dicho un argentino queda como arrogante córranse ni siquiera transpiramos muy educado con mucha intención de que yo no me ofendiera pero así que ese fue mi primer partido no digo que argentinos no hayan sido partidos internacionales pero contra un rival que no era el acostumbrado por nosotros creo que no pasamos de otro mundo exacto me parece que deben haber llegado 6-7 saques por set para que nosotros juntemos esos 12 si bueno eso ha pasado siempre y tú seguramente sabes que cuando Chile antes iba afuera por ejemplo al mundial del 82 o otros campeonatos era prácticamente como un un lindo paseo pero en el fondo a a tomarse esta experiencia pero pero en el fondo no había a la vuelta un proceso era como vamos a un campeonato linda experiencia perdemos ganamos que se yo perdemos más que ganamos pero en la vuelta no había un proceso de seguir 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 para mejorar y en el fondo un poco lo que yo he visto y muchos hemos visto que esta generación que tú tomaste cuando eran tan chiquititos hasta hoy día ha tenido un proceso y finalmente uno dice por suerte que hubo un proceso porque en el fondo hoy día Chile se planta en la cancha y otra cosa no es antes como que a lo mejor los búlgaros han dicho ¿quiénes son estos cabros? hoy día hay más respeto los conocen juegan y además también lo que me gusta mucho a mí como chileno en el fondo esto de la personalidad porque frente a un argentino un brasileño el chileno siempre antes era más abocado era más tímido teníamos más susto hoy día eran generaciones nuevas como me contaba la experiencia con Santiago el chileno actual va de frente aunque pierda pero va de frente igual y sin miedo entonces eso como chileno me encuentro muy potente así que un poco quería seguir conversando y preguntándote acerca de cómo has vivido tú también todo este proceso porque en el fondo han ganado campeonatos han ganado oro han ganado plata qué sé yo en lo del sur el sur americano cómo ha sido toda esta locura que uno la pudo ver por ejemplo y cortito en el preolímpico del 2019 en el Monticello que yo no pude ir pero lo vi por televisión y los 3-4 días estuvo lleno y para Chile eso es muy impresionante y todos los amigos que fueron a ver me dijeron que es una locura cómo cómo lo has vivido tú desde el punto de vista uno volebolístico técnico y desde el punto de vista también del un poco del fenómeno del volebol de las elecciones chilenas bien primero muchas gracias bien nosotros lo pensamos cuando digo nosotros no quiero dejar afuera primero a Hugo Jaurei yo sé que por ahí pasó desapercibido no lo sé porque a veces el que viene después de uno tiene más repercusión y se olvidan de lo que hizo el anterior y de el que todavía hoy todavía sonó fuerte el que soy presidente de la federación Jorge Pino diseñamos esto lo pensamos estaba estuvo mucho en mi cabeza y si estas cosas no son producto de la casualidad nosotros nos propusimos ir a algunos lugares a jugar contra los países a los que en el buen sentido de la palabra le teníamos que faltar el respeto yo hoy me encuentro ayer me encontraba diciéndole a los sub-19 estamos cerca de la cordillera del otro lado de esta Argentina tienen dos pies dos brazos son igual que nosotros no cambia nada no hay nada que nosotros no podamos hacer que ellos hagan y la idea fue un poco eso jugamos mucho en Colombia jugamos en Ecuador jugamos en Argentina íbamos mucho a Brasil y esto de ir mucho en ese momento era mucho era realmente mucho nosotros llegamos a jugar con esta generación integrada desde el nicho o desde Tomás digamos Tomás no participó de este proceso que voy a hablar pero sí participó del proceso general el bicho del bicho hasta Esteban Villarreal por decir desde los 94 hasta los 97 con muchos partidos internacionales muchos muchos íbamos a Argentina a jugar los torneos como acá el de Providencia en Argentina se llaman abiertos y nosotros íbamos ellos tenían 17 el equipo tenía 17 íbamos al torneo sub 19 jugábamos 3-4 partidos en el día llegábamos 2-3 partidos antes esta cosa de jugar porque me conocían entonces bueno jugábamos a la mañana y a la tarde y jugábamos mucho y de alguna manera la intención era reconocer que si nos ganan es porque juegan mejor que nosotros no por otra cosa ese fue un punto el otro punto muy importante nosotros jugábamos todas las ligas chilenas nosotros jugábamos la liga en aquel momento solo había 1-2 y el equipo con 14-15 años jugó la liga chilena y se enfrentaba a jugadores adultos que posiblemente no tenían la técnica no tenían el biotipo pero jugaban mucho mejor simplemente por el hecho de ser adultos nosotros hacíamos 3-3 que erramos el segundo hacen 3-3 que un adulto y te metes los 3 y ya está en un conflicto uno que no metía el saque ya no metía en conflicto esa fue la idea y otra de las cosas que yo me preocupé mucho por me preocupan mucho es nosotros perdemos porque el otro equipo juega mejor listo porque terminábamos de jugar y como tuve la suerte de que la familia acompañara este proceso porque nosotros íbamos a jugar a San Felipe y necesitábamos que los papás nos llevaran necesitábamos los autos necesitábamos que la familia nos acompañe afuera no te pueden acompañar pero en casa necesitábamos que nos lleven estar con nosotros que nos den la 11 que estuvieran con nosotros acompañando el proceso porque si la familia no acompaña no acompaña también un poco trabajar con la familia en el punto de y bueno pero no ganan porque son más grandes no, no ganan porque juegan mejor claro sí, obvio porque cuando nosotros ganemos ¿qué va a pasar? ¿qué vamos a decir? que nosotros le ganamos y ellos se achicaron digamos de edad él sigue teniendo 25, 26 porque él va a cumplir años nosotros también y le vamos a ganar porque jugamos mejor hasta que no juguemos mejor no vamos a ganar la edad no es un problema para mí en ese momento no era de analizar pues yo le decía nosotros nos anotamos en la liga sabiendo no es que nos sorprendió que jugara uno que jugara no sé Tobar nosotros sabíamos que Tobar iba a jugar a la liga es más estábamos agradecidos de que jugara contra nosotros y que no lo sentaran en el banco lógico entonces tratar un poco de de sacar las excusas del paso que no tuvieran que ver con lo voleibolístico perdemos no ganan porque juegan mejor y punto ese me parece que jugar la mayor cantidad de partidos posibles ojalá internacional con equipos que jugaran mejor que nosotros y analizar por qué nos ganaban qué pelotas podríamos haber sacado qué pelotas podríamos haber recuperado que no recuperamos y el entrenamiento constante y el apoyo constante no me quiero olvidar del comité olímpico porque sin plata no lo podía hacer sin plata el de la federación el de la familia y el de los jugadores que se subieron a la ilusión de poder generar todo este proyecto empezamos a avanzar y terminamos en el Montichelo después de haber jugado un par de sudamericanos o un sudamericano anterior en el CO2 y haberlo llenado y acá si me quito totalmente mérito de ir al Montichelo yo no lo hubiera hecho nunca nunca hubiera jugado la serie regular del CO2 y las finales del Montichelo si me hubieran preguntado yo hubiera dicho ni loco yo no voy es pura y exclusivamente mérito de la federación de volei y de Jorge Pino en particular de haber pensado en ir al Montichelo yo ni lo conocía el haberlo llenado para nosotros fue una ilusión que nos conmovió solo el haber llenado ahora en la arena Partido Jiménez realmente nos llegó hasta las lágrimas realmente lo digo y no quiero hablar de esto porque seguramente me voy a emocionar mucho más y no te entiendo lo siento y te repito para mí como chileno quizás es el doble emocionante porque haber visto el Montichelo lleno y ahora el Panamericano yo tuve la suerte también de ir y nos vimos afuera con Eduardo Guillón me gustó mucho especialmente aparte el gimnasio que estaba precioso fue realmente un espectáculo increíble no solo lo deportivo de tanto niño que disfrutaba y yo fui con muchos amigos con sus hijos pequeños y los niños gozaban y gritaban bailaban con todas esas cosas que hacía el DJ y uno que es viejo bajen la música pero fue muy muy bonito y como te digo y te repito una otra vez para un chileno ver ese nivel de espectáculo es muy raro y es muy muy motivante por eso un poco quería preguntarte con respecto al tema del voleibol mismo del juego porque antiguamente tú mejor sabes que yo existía en la escuela japonesa la escuela rusa la escuela búlgara la escuela italiana y era muy marcada la diferencia Brasil después empezó a investigar como los jugadores de esa época eran más bajos a este juego más de magia rápido de que todos pegaban por todos lados los rusos siguían con su juego de la balón alto tenían jugadores de 2 metros 10 ¿cómo ves tú un poco el voleibol chileno? porque claro hoy día quizás en mi opinión el voleibol quizás es más similar muchos saquen potencia primeros muy altos opuestos enormes pero en general salvo pequeñas excepciones por ejemplo lo que hace Lukao en Brasil que es un primero que pega detrás que yo no lo he visto en otro equipo o lo que hace Engapet que hace estas cosas raras por atrás en general uno ve ciertas similitudes en los equipos ¿cómo ves tú eso? ¿y cómo crees tú que a lo mejor uno puede decir jugando de otra forma tal vez puedo lograr mejor resultado o no hay fórmula depende finalmente de muchas cosas ¿cómo piensas tú que el voleibol chileno está enfrentando hoy día el voleibol moderno? Primero está todo globalizado nadie sabe quién fue el primero que hizo una jugada nadie se acuerda quién fue el primero si Engapet la pega de gancho o que entra a levantar y ataca pero hoy la globalización digamos que la gimnasia en ese sentido lo tiene esquematizado hay uno que hace una pirueta nueva y se llama Cabrero de esa pirueta porque fue el primero que la hizo nosotros ya no sabemos ni quién la hizo la vio uno los chicos y miran mucho vole por lo menos los chicos con los que yo estoy relacionado miran mucho vole nosotros los incitamos a que lo hagan buscamos buscamos por ejemplo en mi caso busco jugadores parecidos en capacidades para decirles mirá mirá este jugador vos tenés estas capacidades podés jugar como este si vos mejorás esto está y me parece que la globalización nos llevó a pensar a todos más o menos igual lo único que por ahí cambia es la manera de entrenar como nosotros lo llevamos a eso o qué posibilidades tenemos en cada país en un país como Chile que no tiene muchos jugadores de volei claro porque eso también lo tenemos que decir pero en realidad comparado con otros países que tienen más no es que yo me estoy quejando porque se juega mucho en realidad pero digo se juega mucho al volei se juega mucho en los colegios se juega mucho a nivel informal quiero decir ligas que no están federadas pero hablamos del volei formal porque los maestros los profesores en los colegios hacen maravillas los captan los hacen jugar de hecho el año pasado nosotros no le dimos mucha publicidad pero después de haber jugado en el Montichelo hicimos una captación y vinieron 1200 chicos 1200 chicos eso hay que decirlo hay que gritarlo 6 días 1200 es más nos criticaron y fuimos muy criticados porque no estábamos organizados y yo decía mirá si yo te pregunto a vos cuántos chicos van a venir el lunes que viene en una captación si son muy muy aventurables y 40 si 100 cuando mucho pero más de 1000 400 yo llegué y digo que debe haber partido de algo en el CO2 y nosotros hicimos hoy un día no venían por nosotros digamos venían a la captación y bueno entonces digo hay mucho jugando lo que pasa es que uno cuando habla de la selección habla de un biotipo en particular para lograr el objetivo de meterse en ese grupo internacional en el que uno piensa que puede estar tercer grupo no digo ganarle a Brasil Argentina Estados Unidos Canadá sino de meternos en ese tercer grupo no sé TUNE Colombia España por ahí alguna vez no sé en ese grupo intentar jugarle jugarle de igualdad entonces bueno uno piensa de manera globalizada que necesito con lo que tengo que características tiene según lo que uno piensa que debe tener del rol ¿no? por ejemplo nos llegan a nosotros los jugadores hacemos una convocatoria o lo vemos en un club todos los jugadores que llamamos son centrales ah mira juegan en el club de central de central claro mira porque miden 1.93 1.94 4 club claro exacto ¿no? yo le digo Blancañeve y los 7 nanitos porque juega ese Blancañeve y todos los demás claro nosotros cuando lo vemos 1.93 1.94 para el bolígol no es alto es de punta o incluso de líbero o armador perfecto empezamos a pensar dentro de sus capacidades técnicas donde lo podríamos meter porque claramente no pensamos que es bajo pensamos que es bajo para la función de central a la que lo exponen y después para aclarar hay otras variantes saltar mucho digo para no quedar como uno que solo busca jugadores altos sino que uno bajo que salta mucho también puede jugar en la selección de Chile pero tiene que saber recibir uno bajo que salta mucho y no sabe recibir se complica meterlo en un esquema en el alto rendimiento entonces los empezamos a cambiar de roles de hecho hoy en la selección sub-19 de los 5 jugadores que son hoy la base de la selección los 5 juegan de central en su club y solo 2 juegan de central en la selección mira lógico claro tratando de que reciban exacto desde lo desde lo la parte del entrenador yo agradecido de que jueguen en cualquier puesto no yo no digo uy me hace mal que juegue de central no 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 juegue que juegue los jugadores de volei tendríamos que jugar de cualquier cosa si se falta uno al arco juego yo como al volei falta uno puesto yo falta un armador yo pero jugar y bueno y esa debiera ser nuestra evolución como como deporte poder también incorporar en el club más jugadores con biotipo que nos ayuden después hacer un país que tenga mayor cantidad de jugadores y mayor cantidad de jugadores aptos para jugar el deporte que nosotros entrenamos exacto cuando yo jugaba siempre se hablaba y la tendencia era tratar de imitar el voleón asiático el voleón japonés porque nos decían ustedes son bajos tienen que ser buenos en defensa rápido y decíamos y qué pasa adelante no importa defendamos defendamos y obviamente en esa época en los 80 90 Japón no figuraba pero hoy día Japón tiene un equipazo que han hecho un trabajo en francés con una liga muy potente y un equipo que es muy distinto al resto porque hay jugadores bajos entre comillas de 1,88 1,90 un par de centrales muy altos un armador muy pequeñito y los tipos están jugando a altísimo nivel entonces claro uno dice hay cosas distintas que a lo mejor pueden romper que ha sido el paradigma de los polacos los búlgos los rusos que son tipos de 2,10 y el armador mide 2,5 y juegan y defienden como si miran un metro 80 entonces uno ve esa evolución y entiende pero es parte de un proceso la verdad que lo que dices tú es muy relevante pero es así como decís el tema es que nosotros pensamos y digo nosotros por ahí me hago chileno en esto y no me corresponde esos jugadores bajos hacen bien muchas técnicas y nosotros tenemos o hay algunos jugadores bajos que no hacen bien muchas técnicas solo atacan bien entonces o reciben bien o defienden bien pero si tuviéramos uno que salte un metro no importa la estatura pero recibe le da la mitad de la cancha y recibe juega en cualquier equipo del mundo el tema que vos lo ponés a recibir y la batea entonces nosotros que debiéramos hacer con nuestros jugadores además de preocuparnos por la altura que queremos los entrenadores los entrenadores lo que queremos es jugadores que manejen bien todas las técnicas y no digo expertos que manejen bien todas las técnicas que uno le tira una pelota y la pone en tres no un saque de potencia de Engapé que es superior o de Dussan Monasic un saque así que lo ponga y se resalte en una pero que haga la mayor cantidad de técnicas bien entonces el central no sabe pasar de antebrazo bueno pero no recibe nunca y bueno pero cuando se va el libero y tiene que sacar le tiran la pelota a él que hace y si tiene que levantar no estoy diciendo que sea armador es decir que no haga doble golpe digamos hay un montón como del 1 al 10 yo no digo que sea 10 pero que sea 4 entonces que debiéramos hacer fundamentar a todos nuestros jugadores con la mayor capacidad técnica al servicio de la situación de juego entonces ahí sí podríamos decir bueno en vez de decir busquemos como Japón ahora está y también cambió el juego Japón ahora Japón fue el último equipo en acelerar la pelota de contraataque porque fue el primero que jugó así rápido pero después de la pelota de contraataque era alta el techo como en el 70 ahora juega rápido por todos lados bien y entonces así podríamos sacar provecho de ser una sociedad que no es tan alta pero para eso nuestros jugadores tienen que saltar totalmente no tenemos que tener esas variables no sé los japoneses miden o ese japonés mide 1.85 y cuando salta marca 3.40 claro el nuestro mide 1.85 y marca 3.10 claro entonces no es el problema de 1.85 en eso estamos bien estamos igual sí bárbaro ahora podemos hacer que salte 30 centímetros más no no hay manera de que un preparador físico bueno entonces digo tenemos que equiparar esas diferencias de alguna manera entonces nosotros no tenemos en Chile esas equivalencias ahí está esa es la palabra equivalencia no es bajo pero tiene el brazo largo nosotros tenemos jugadores por ejemplo hoy en la selección sub-19 de 2 metros sí pero con brazo corto no entonces es igual que 1 de 1 1.24 con brazo largo ahí sí entonces ahí tenemos las equivalencias bueno entonces es de 2 metros juego digo para hablar como hablamos por fuera no juega bien esto lo otro ponemos al otro obvio pero las equivalencias son las mismas el tipo es igual el otro pero es de brazo corto pero salta mucho bueno ahí está entonces el tipo no hace falta que tenga 2 metros 7 pero las equivalencias está en los valores más o menos igual es casi tan fuerte es fuerte tiene la misma el mismo alcance técnicamente mejor es mejor exacto oye Daniel y pensando un poco en el futuro tú me contaste que estás trabajando con los sub-19 qué se viene para ti y la selección cómo cómo tienes planificado el próximo año o los próximos 5 o 10 años cuál es un poco la mirada de ustedes bien el año que viene el gole está bien estructurado los años pares son años de selecciones menores entendiendo sub-19 y sub-21 ahora se agregó el sub-17 y los impares son años de selección adulta en Sudamérica en Sudamérica entonces el año que viene para aclararlo para no ser tan tenemos sub-19 sudamericano sub-19 sub-21 mundial sub-17 porque estamos clasificados al mundial sub-17 que son los 2007-2008 todavía no se sabe dónde va a ser pero estamos clasificados y tenemos la copa panamericana adulta que está hoy en Estados Unidos hay que ver si se juega ahí o no y tenemos la Challenger Cup perfecto que es ese torneo al que estamos clasificados y ser terceros en Sudamérica por ranking o ser los primeros que no son Brasil y Argentina que ya juegan la BML y está ese es un torneo el de la Challenger Cup que a nosotros no nos acomoda mucho porque el año pasado se jugó en Qatar el año anterior en Corea viajamos muchos por simple eliminación no digo que vayamos derrotados es difícil es complicado sí además por suerte nos invitan porque si no no tendríamos plata para ir es muy lejos es más no se justifica porque si vamos a jugar un partido lógico cualquiera de nosotros dirían ni loco vamos a cualquier lugar del mundo entonces estamos viendo si el año que viene vamos a jugar o no jugar la Challenger Cup eso se está viendo esos son los torneos que vienen y en el 20-25 es año de Sudamericano Adulto de Mundial y nosotros aspiramos a clasificar al Mundial porque es el primer Mundial de 32 perfecto sí exactamente tres tres por continente entonces nosotros debiéramos salir en el próximo Sudamericano terceros claro perdimos este año con Colombia si no veníamos siendo terceros en los dos anteriores lo cual nos genera un montón de dudas o estar entre los no clasificados por ser los primeros tres del continente entre los 32 perfecto o clasificamos por estar entre los tres primeros del continente sea de Europa sea de cada uno de los continentes o el mejor rankeado hoy estamos 27 perfecto buenísimo oye Daniel yo como siempre digo podría hablar horas y horas de Bolligol y generalmente lo hago mi familia me dicen que estoy loco porque a mi hijo le gusta el fútbol que si al otro le gusta cocinar pero yo podría hablar horas y horas y sé que tienes tu agenda apretada pero quería un poco de nuevo agradecer tu tiempo y también un poco en Chile es poco común que la gente agradezca o felicite o tire para arriba porque aquí existe un concepto que se llama el chaqueteo que es como tiras para abajo a mi al revés me gusta sumar sumar porque finalmente si todos sumamos a todos nos va mejor en todo sentido no solamente el tema deportivo y te repito que para mi fue muy emocionante ver al Panamericano pese que lamentablemente no solo ganó una medalla pero ver al equipo jugar comprometido hasta el último punto irritar y después los cabros llorando de pena porque no lograron llegar más arriba yo siento que han logrado muchísimo cosas que antes nunca se daban y que como chileno eran impensados esto de viajar constantemente de aspirar a un mundial de soñar los Juegos Olímpicos de soñar los Panamericanos la verdad que yo lo encuentro espectacular te aplaudo porque en el fondo ver a ti o Eduardo que yo amo de las mujeres hacer un trabajo tan lindo y un poco de aunque suene quizás medio poético esto de llenarnos nuevamente de esperanza al deportista chileno especialmente del voleibolista que tanto tiempo estuvimos como sufriendo y teníamos buenas generaciones la generación del 81 con Jorge Eiberg Ricardo Forpal con Alex Kieberg que eran muy buenos equipos pero no teníamos proceso la verdad que a mi me da mucha alegría me da mucho mucho orgullo como chileno ver lo que están haciendo y nada mandarte pucha todo el éxito del mundo desearte que ojalá las nuevas generaciones que estás dirigiendo lleguen más lejos todavía que podamos tener más campeonatos más 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 relevancia a nivel mundial como ya lo tenemos porque Chile hoy día no es un desconocido así que nada te deseo lo mejor obviamente mis canales están siempre a disposición de lo que ustedes necesiten yo soy el más más contento de que el vuelo chileno se pueda mostrar y ahora que estuve en el salón de la fama en Estados Unidos también hablé mucho del vuelo chileno y los tipos peces que Estados Unidos es otro mundo sí saben de Chile y la idea mía es poder aportar humildemente un granito a este desarrollo así que te mando un gran abrazo Daniel gracias por tu tiempo por tus ganas de conversar y nada desearte lo mejor del mundo siempre no yo te agradezco el éxito es de todos nosotros de todos nosotros yo soy la cara visible posiblemente por ser el entrenador en este caso los jugadores por suerte hoy tienen muchísima visibilidad pero es un trabajo de mucha gente y yo lo digo sin con este sentido que le estás dando a tus palabras es el trabajo desde el colegio de todos nosotros desde la federación de poder sostener un plan porque es difícil sostener un plan porque se gana y se pierde como nos pasó en el último Panamericano perdimos a pesar de que ganamos más partidos que en el Panamericano anterior salimos peor ganamos más partidos que el quinto ganamos más partidos que el sexto pero sin duda que para mí liderar desde lo técnico junto con la federación es maravilloso tenemos todo tenemos todo para ir para adelante tenemos todo para disfrutar sin que esto signifique no corregir los errores yo no estoy hablando de no corregir los errores no estoy hablando de poner la mugre debajo de la alfombra hay errores hay que corregirlos pero la mejor manera es que todos trabajemos para el volei en algún momento que es en los Panamericanos o en el Sudamericano le toca a la selección y en este momento le toca a la liga es el momento de la liga es el momento de apoyar la liga es el momento de que los los protagonistas sean los entrenadores los clubes los jugadores de esos clubes nosotros ir a ver a la liga disfrutar de eso y saber que es lo mejor que tenemos y tirar para adelante esta cosa de yo lo voy a dar como ejemplo para terminar claramente que nosotros le ganamos a Argentina el año pasado en el clasificatorio a los Panamericanos pero nosotros sabemos que no somos mejor que Argentina nosotros lo sabemos no vas a encontrar una declaración del cuerpo técnico de los jugadores de decir nosotros le ganamos a Argentina somos mejores Argentina es un periodo una vez pasó en el tiempo un paso un escalón abajo yo lo que no estoy de acuerdo es en salir a decir pero no jugó de Checo no jugó este lógico nosotros vimos la lista no viene de Checo no viene este por ahí también le podemos ganar entonces digo esa es la parte que a mí no me gusta ninguno de nosotros no van a escuchar nunca a ningún jugador y a ningún integrante del cuerpo técnico sobrevalorar los triunfos yo ni sobrevaloro los triunfos digo si ganamos oro en tal lugar pero no vino Argentina pero no vino Brasil pero no somos los primeros de Sudamérica fuimos los primeros en ese torneo porque jugamos bien en este torneo Panamericano no jugamos bien y salimos séptimos hubo factores sí hubo hechos que a nosotros nos cambiaron sí y hay que decirlo también ahora me parece que lo mejor para todos nosotros es disfrutar de este momento que está viviendo el volei porque nos va bien a todos el que hace la ropa vende ropa el que tiene el profesor del colegio tendrá más alumnos el del club tendrá más jugadores ganará más plata yo podré ir a decirle a mira yo metí yo no digo el volei metió tanta gente metimos 200.000 personas en él me tenés que aumentar el sueldo y él me dirá que no porque bueno y a todos nos irá mejor podremos hacerle reportaje a gente más interesante que yo ¿por qué? porque somos más importantes y en ese ida y vuelta ganamos todos a mí me parece es eso que es eso dejar de tirar para abajo y tirar para arriba y saber que somos capaces de así es no tenemos estructura como el mejor país del mundo no pero es como la del peor país del mundo tampoco entonces tenemos todo para seguir mejorando y para seguir metiéndole de mi parte agradecerte no soy de 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 estar en estas situaciones no no me gusta mucho si me gusta hablar porque me doy cuenta que hablo hablo mucho pero pero si te agradezco por tenernos en cuenta y por y por vibrar con nosotros nosotros solo solo decir pasar el aviso de que las puertas de los entrenamientos de la selección están abiertas para todos lo 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 pongo cada vez que puedo no 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 soy muy no me ocupo mucho de mi instagram pero pero sí de de decir que nosotros bueno ahora particularmente estamos entrenando en otro lugar porque no tenemos el CEO pero el CEO está abierto para todos los entrenadores que quieran venir a ver los entrenamientos participar de los entrenamientos junto con nosotros que para nosotros es para mí como entrenador y como colega sería el mayor de la mayor de mis ambiciones poder tener a los a mis colegas viniendo a participar a mirar los entrenamientos del seleccionado masculino muy cortito antes de terminar en lo que tú nombras ahora también me lo comentó Silvano Brandi que ellos en Italia hace mucho tiempo dijeron para ser mejores tenemos que estar todos juntos y los entrenadores todos se juntaron y dijeron vamos trabajemos juntos entrenamientos abiertos como dices tú y los tipos de entrenadores italianos están en todo el mundo destacando a todo nivel hombres, mujeres y también me contaba Silvano que él de repente llama a Estados Unidos y va hasta una semana viendo entrenamientos de la sección norteamericana hombres, mujeres y sentados ahí y conversando tomando notas hablando con los jugadores cosas que antes uno decía no, todos privados no entonces concuerdo contigo y lo encuentro fantástico esta política de puerta abierta porque finalmente como estamos conversando todos mejoramos es la única forma así que encuentro un encuentro fantástico de nuevo todo mi agradecimiento todo mi aplauso para ti tu proceso y tu gente porque la verdad que da mucho gusto ver el voleibol hoy día el voleibol chileno como mejorado y ver a los cabros cantando el himno y jugando y mojando la camiseta como decimos en Chile es realmente espectacular así que muchas gracias de nuevo Daniel por tu tiempo y nada te damos contacto y siempre bienvenido amor por el voleibol perfecto muchísimas gracias saludos a todos gracias a todos a todos hasta la próxima gracias a todos a todos y un momento